Bueno, bueno, como si todos los videos, el nombre dice, vamos, y los compas Y adiós, ropa, ropa, ropa Hoy lo encuentro muy lejos, muy lento De la tierra que en medio crucé De mis padres y de mis hermanos Y de los barrios que me dijeron La costa siempre destrozó Y quisiera volverlo a sorrir El recuerdo suena a ser triste La tristeza que hace el amor Y intentando para encendir A mi pueblo y a mi hijo Y también a mi madre Que se toda con la represa Yo nacido con todo mi ser Regresar a mi pueblo y a mi hijo Y Dios te va a reconceder Para vivir en el pacto con Dios Es muy triste encontrarse a suerte De la tierra que no lo recibe Y los hijos y no están presentes Los amigos y los seres queridos Que de encima nos hizo de ambos Pero el alma jamás lo ha podido Yo acabo con los ciudades Con sus padres y yo también Pero nunca miraba mi pueblo Y ni pienso mirarlo conmigo Aunque tenga sus casas adobes Y otra que otra calleja integrada Se llama Ochoa Ochoa Y el señor Con el sitio de El Guadalajara Yo nacido con todo mi ser Regresar a mi fuertor Y mi Dios me va a reconceder Para morir en el pacto con Dios ¡Suscríbete al canal!